Levanta la mano hermano, eres de la región Ica, y si alguien se pica, tú replica. Tenemos las líneas de Nazca y la laguna Huacachina, con la sirena en medio de dunas de arena. Tenemos sangre negra y bailamos festejo, seas chiquito o seas viejo. El sol aquí no abandona, como el pisco quema y nos corre por las venas. Aquí no pasas hambre, payares, carapulcra, camarones y naranjas, tenemos en abundancia. Y sobrino, también tenemos el cañón de los perdidos, el reloj solar. Y no te vayas a chorar, pero si no vas a Paracas, vas a llorar, porque es la puerta de la libertad. Con el candelabro y las Islas Ballestas para visitar. Somos de la región Ica, con historia y unidad. Chincha, pisco, Ica, palpinasca, vamos a festejar nuestro Día de la Identidad.